Hola, mi nombre es Edilce García, soy abogada colombiana, técnico jurídico y tengo 20 años de estar en Canadá. Trabajo en CEI Canadá desde el 2016, hace cinco años y soy la coordinadora del Departamento de Protección y Refugio. Nos encargamos de orientar a los clientes en cada etapa del proceso para que puedan pedir protección en este país y puedan obtener su residencia permanente y obtener una buena calidad de vida. Una de las cosas que encuentro más gratificante en mi labor y el trabajo que desempeño en CEI Canadá es en el momento en que puedo hablar con los clientes y manifiestan que gracias al trabajo de equipo de esta empresa han obtenido resultados positivos. Por supuesto, siempre he dicho que mi objetivo principal es como coordinadora dar esa oportunidad de aportar también un granito de arena para mejorar la vida de estas personas y hacer que la empresa funcione de una manera más eficaz. En este aniversario quiero felicitar a la empresa de la cual hago parte y no solo por la calidad de personas que laboran en ella, sino por el buen servicio que da la clientela, lo cual ha permitido que se mantenga por muchos años en Canadá en este mercado de la inmigración. Felicitaciones al señor Jesús Hernández, a todo el equipo de CEI Canadá y que sean muchos años más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!